Una canción muy especial para mí Y siempre se la canto A una señora por ahí Venga para acá señora Tú vendrás A curar las heridas Y otro amor Y me ha dejado ser gran Y me caíste Como lo del cielo Y hace mucho Yo estaba esperando Y llegaste En el mismo momento Cuando yo Me encontraba llorando No te olvides Que sin conocer Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba Que tú me miraras Con el alma Todo hecha a pedazos Con mi viento Tirado en el suelo Y con un Motón de fracaso De las heridas Que tengo sangrando Solo tú Me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas a ser Pero tú me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Cuando todo Mi mar se ha caído Una reina Serás para mí En mi casa Serás una sola Y un camar Pensaré que sufrí Solo amor Y voy a darte La vida Lo que a nadie Capaz se lo diga Y las heridas Que tengo Sangrán Solo tú Me las vas a curar Y yo no sé Cómo vayas a ser Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Con mi vida Ay, ay, ay Está bien, está bonita Y yo creo que la que sigue Necesita